RISP Aunque me preocupaba cómo reaccionaría la gente, me reuní con Baraka para hablar de sus Tarkatanos. Me habló desde el corazón y me conmovió. Acepté visitar su colonia para ver cómo vivía su gente. Realmente, las condiciones eran atroces. Fue uno de los pocos errores de mi madre. Como todos en el mundo exterior, despreciaba a los Tarkatanos. Pero ellos merecían nuestra compasión. Y la única forma de lograrlo era revelar mi aflicción. Debía mostrarles a mis súbditos que hasta una emperatriz podía contraer el Tarkatan. Tal revelación causó un gran escándalo. Pero con la ayuda de Kitana y Tania, salí de esa situación más fuerte que nunca. Mi honestidad, empatía y determinación predominaron por sobre mis dudas. Y ahora no quedan dudas de que soy apta para gobernar el Imperio. ¡Suscríbete al canal!